Atención, verificando datos, etapas de potencia, platos al 100%. Capitán Sergio Mena, cuando quiera, despegando. Destino, pista central. Capitán Sergio Mena, cuando quiera, despegando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Control Music! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Atención, verificando datos, etapas de potencia, platos al 100%. Capitán Sergio Mena, cuando quiera, despegando. Destino, pista central. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5 miligramas. 6 miligramas. 6 miligramas. 6 miligramas. 6 miligramas. 7 miligramas. 7 miligramas. 7 miligramas. 5 miligramas. 7 miligramas. 7 miligramas. 7 miligramas. 7 miligramas. 8 miligramas. 8 miligramas. 8 miligramas. 8 miligramas. 8 miligramas. 9 miligramas. 9 miligramas. 7 miligramas. 5 miligramas 5 miligramas 6 miligramas 6 miligramas 6 miligramas 7 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 miligramas